¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Dio! ¿A que te has creído que era ese General Graves que ha estado saliendo por la tele? ¡Qué parrillo! ¿Quién es? ¡Dios mío! 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 ¡Más herramientas para dar más caña! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! 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 Es una mierda comparado. Como una cucaracha. La ventana de una amiga. Dime que se dieron en filete. Aquella carta. No te escucho de cuanta macha. No me escucho de cuanta macha. No me escucho de cuanta macha. No. 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 Si. No. No. ¡Suscríbete! Mucha mejor pinta que por fuera. ¡Coño! ¡Algo está sacudiendo la grúa! ¡Sal! ¡Sal de ahí, bastardo! ¡Sal, que te voy a saltar los dientes! Voy a hacer sushi contigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Y no das la talla! ¡Bueno, todo listo! ¡Vamos allá! Aunque la has guiado parda... Debería haberlo hecho... ¡Cajonudo! ¡Gracias! ¡Gracias!